bueno bienvenidos de vuelta aquí al play through juego juguemos a segunda parte de tres en sky estamos probando cosas nuevas y tenemos a nuestro amiguito digital a ver qué tal funciona ponen en comentarios y bueno entonces la última vez la verdad ya era poco tarde y no estaba leyendo bien claro que tenía que hacer pero bueno básicamente nos habíamos quedado en que tenemos que generar era demasiada información por lo que estuvimos viendo entonces aquí no sé que usamos un cuarzo en para poder tener una técnica ataque una de recuperación y aquí el problema es que no estaba poniendo una recuperación entonces prácticamente lo saqué después entonces te dice que cheques el libro también que se puede ver el libro directamente así y el libro básicamente lo que tenemos que sacar es una magia por ejemplo podemos ver la azul que dice aqua blit que es para recuperar ataque entonces tenemos varias no entonces por lo que vi que tengo que hacer era meterme aquí a orpan y cambiar este ataque para poder con otros entonces necesitamos una diferente por la forma que lo puedo hacer era puedes modificar aquí el cuarzo lo que había seleccionado era una diferente y por ejemplo aquí seleccionado una de agua que me da más hp entonces puntos de vieja entonces no puedo ver estos slots todavía y lo que hice fue cambiar esto aquí del slot entonces en lugar de ponerse el ataque voy a cambiar eso y vi que me daba técnicas entonces en las técnicas teníamos que estar que es una técnica de curación me dice cura 200 hp no sabía no sabía cómo funciona pero bueno entonces voy a regresar aquí al al grito y estaba con blit y vamos a ver ahí están las de recovery son todas esas dos básicamente todas son con y piedritas de las azules entonces pues ahí está ya tengo y eso fue lo que me dejó ese día ya para avanzar o sea correcto parece que ya estás listo con una técnica de ataque y de recuperación si es un balance de tus artes vas a poder bueno como lo hiciste puedes llevarte a los monstruos o tratar de trabajarlos de manera más fácil adicionalmente los notebooks o los cuadernos de los brazers contiene información de qué cuarzo se pueden utilizar para qué artes que era lo que estábamos viendo ahorita si utilizas cuarzos más poderosos no si quieres usar técnicas más poderosas puedes checar que cuarzos y artes en el cuaderno para encontrar que funciona bueno casi el entrenamiento está terminado por último vamos a abrir un nuevo slot en tu orgment en tu espacio en tu este como llaverito no sé qué sea entonces mientras más tengos vas a poder poner más magias obviamente eso es lógica entonces utilizamos ep que podemos ver en la parte de abajo del lado izquierdo que es como tiene una cantidad disponible y lo utilizas para utilizar tus artes y cambia de acuerdo al número de patrones que hayamos abierto en el orf ahí en el sistema entonces la mejor idea por lo que mencioné aquí es abrirlo de lo más pronto o sea en cuanto lo puedas abrir ábrelo para que puedas poner más y más combinaciones entonces quiero que utilices estos cefi que me parece que son las piedritas que vas juntando con los monstruos para abrir un slot en cada uno de tus orments entonces pues te dan mucho cefi de aquí y vienes para acá modificar y me imagino que es esto de slots entonces aquí dice que puedo abrir el que está del lado izquierdo ahí abajo pueden ver y también puedo abrir el que está bajo la derecha entonces como nunca lo ha jugado me parecería que es más útil abrir el del lado izquierdo porque son tres aunque creo que son varios colares entonces no sé cuál sea la diferencia 30 50 80 50 30 entonces lo que voy a hacer es abrir el otro dos inmediatamente es que puedo abrir el tres y para ello vamos a hacer lo mismo entonces ah miren aquí es diferente porque puedo abrir el único que tengo al lado izquierdo o el que me da cuatro espacios entonces lo que voy a hacer voy a abrir el lado izquierdo y me dice que no tengo suficiente ah solamente puede abrir uno por la cantidad que me dio entonces bueno eso es todo lo que puedo hacer entonces ya lo abrieron ajá ah y el central no es para puede usarse cualquier elemento entonces como dicen puedo utilizar cualquier tipo de los que ya habíamos visto no esto termina el entrenamiento en la fábrica vamos a lo que anda está esperando la prueba de calificación prueba a ver perdón dijiste prueba no puedes decirme que olvidaste que iba a haber una prueba de nuevo así que dijo al principio la vez pasada que iba a haber una prueba y que no le gustó a esta estética no te recordas unos momentos ah si ahora que lo mencionas creo que recuerdo algo que cuando estábamos hablando en el desayuno algunas veces me temo por la el futuro de la guild para esto y la humanidad de acuerdo a lo que está pasando eh bueno no tiene sentido de preocuparse vamos a la zona de las pruebas ahora no sé si estoy lista que tal si te guardas un poco de silencio y caminas más rápido digamos así ah mira bastante correcto lo que está haciendo ayúdame yo sea señor melders freddy hay ingresos por toda su ayuda no lo mencionas buena suerte con la prueba vamos a estar apoyando voy a recordar que me dejaste aquí y yo sea de que se la llevo uchara ahora todo el entrenamiento ha traído esto la prueba de calificaciones comienza ahora espero que vean lo que han aprendido hasta este punto comprendido qué es lo que pasa este punto será que estaba preguntándome por qué no hay algo de papel en la prueba o si se te cayó casi tu papá te tiró de la cama o algo con tu cabeza leíste lo que decía el bulletin board hace poco cierto sí y hasta te dice que lo apuntaras en el cuaderno aunque hayas aunque hayas aunque hayas olvidado apuntarlo también estoy seguro que la lista mencionaba buscar y recuperar un ítem de las alcantarillas te acuerdas algo te suena que bien pensó que iba a hacer un examen oh divino hay dios te doy gracias por esta gracia infinita que has dado nuestro regalo genial de las cloacas de las estas entonces lo que estoy diciendo de verdad es que pensaste que era un examen en papel verdad con razón estaba siendo toda loca en la fábrica ah todavía puedo sentir la nostalgia todos los días que estuvimos en el salón pensan a sentirse como unas memorias muy importantes en verdad estoy empezando a preguntarme si vamos a para podernos grabarnos que te pasa porque tienes que ir decir que estoy cuando estoy tratando de pensar en cosas positivas muy bien eh paremos toda la plática no ustedes dos esto se supone que es una prueba como que les parece si empiezan a parecerse menos ansiosos solo que lo parezcan si digo son si reprueban la prueba no quiero imaginar la tarea que les voy a dejar ah estaremos bien solo dinos que tenemos que hacer y déjanos ir eh si están tan confiados en probar que no están eh si están tan confiados y no están dejando el aire que se vaya a su cabeza por los resultados de su prueba de cualquier forma ambos vieron el boletín eh la búsqueda va a ser en las eh cantarillas de roland su objetivo es recuperar los contenidos de un eh de uno de estos ¿cómo se llama? ah de estos que se guardan no me acuerdo bueno recuperar los contenidos y se pueden eh que están en algún lugar del área eh la forma que tienen las cantarillas es extremadamente simple entonces no tienen que preocuparse para que puedan quedarse sin embargo hay eh monstruos que son reales vivos y de que en verdad están respirando si no tienen cuidado y dejan que bajen su guardia van a estar muy eh tristes eh déjenme darles esto antes de la prueba they're not ok guía de monstruos ok ¿qué es este libro? es de la guía de los monstruos se usa para guardar información o para guardar información de monstruos y los oponentes que han conocido o que han visto cuando encuentren los atributos de un enemigo deben hacer una nota de mi hasta aquí eh pareces bastante normal quien controla el flujo de la información controla el movimiento de la batalla correcto eso es lo que yo siempre digo siempre tienes una buena cabeza en tus hombros Joshua es un consejo muy bueno gracias por el tip eh lo pondremos en conocimiento entonces eh apuérmonos y vamos a esta prueba ok eh no olviden que esto es un examen no olvides que tenemos esto es un examen debemos tratarlo como si lo fuera ah ya estoy debajo y que son estos eh símbolos uno de los cuartos ah me acopo este firebox y otro ok entonces vamos a ver vamos a ver eh esperen minutos te da parece que hay un punto de recuperación de un solo para recuperar eh ah cuando nuestro hp y nuestro pn sea de pequeño o baje eh los las estaciones de carga de Ormens eh son puntos de recuperación cuando estas en áreas complicadas un punto de recuperación se aprovecha eh una sin eliminación aparecerá y van a aparecer dos botones eh solucionar descansar va a recuperar todo el hp y el mp ok eso nos da como un plan a ver entonces si puedo salvarlo aquí o puedo salvarlo así eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo salvarlo así ah si puedo salvarlo así perfecto entonces vamos a ver vamos para acá jejeje monstrua a las dos eh no dejes que te ah toma ventaja de tu lado ciego de punto ciego ok los monstruos no puede no pueden ser vistos de lejos van a ser visibles cuando te acercas las condiciones para empezar la batalla van a cambiar a tener como ataques al monstruo eh pelear con un enemigo por la espalda es bueno mientras que te ataca un enemigo no es muy bueno queridos ok hint orden de batalla indica quien ataca primero ese de arriba va para abajo entonces ataca mover craft item entonces hint ataca un enemigo entonces puedo hacerse para mover y esta es uno ah bueno no es uno dos el área indicada la distancia de que el personaje se pone bueno seleccionando un personaje entonces va a mover el personaje a atacar cuando un enemigo esta fuera de rango eh ese icono va a aparecer en cualquier cursor seleccionando un enemigo afuera va a mover el personaje lo mas cerca posible para no seleccionar el ataque ah dirty rat entonces uff ah ok entonces vamos a hacerse asi uff 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 para no pues despegamos ah y podamos Koreans Ah, se me hable más cerca, si lo veo acá Y pongo a ver ¿Está ahí? Deja la luz de Fritz Ok, ¿qué me da? Creo que no me iré, entonces Vamos a ver Más enemigos, depende del enemigo Algunos ataques físicos pueden ser no efectivos Somos artes, no ataques físicos, ok Las artes son efectivos enemigos que son buenos a evadir ataques físicos Ah, las artes también hacen ataques a la distancia posibles Pero requieren tiempo para lanzarse o castarse Consume ASP cuando utilices artes El AP puede ser recuperado dormiendo en hoteles, INS o por usando estaciones de carga O ítems como carga ASP Vamos a ver qué pasa Entonces, eso era para ataque normal Por lo que ven Eh, arte Ok, lo mismo Todas las artes tienen un elemento También el elemento que es más efectivo Y entonces, ah, ya está Arte Elemental Eso quiere ser que todo Ok, vamos a ver Aperenación Clock up Speed's flow of time Ok, vamos a ver Oh, ok Ok Ok, creo que lo gasto en el de exp, next ok, crisp ok, vamos para aca aca es lo que decían craps los craps tienen un ruendo limitado pero es posible usar de manera instantánea CP se gana al hacer daño y recibir daño al sistema es bueno aquí en estos tres sistemas CP, ahí está ok, los craps son habilidades específicas de los personajes que dan no solo darse daño, pero también tienen un rango de efectos usando los craps consumen CP, CP se recupera de manera común cuando da suficiente daño ok, pues craps morale strain 20% extra con morale ok con morale muy bien craft wallstrike pues no es tan poquito y es, me imagino que es de hielo muy bien ups ok hay una altura una altura otra 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 hora pawn Kon Tendría que sorpresar otra cosa rara, si hubiera que dar una forma de usar la exhala. Un ataque usando un Scraft o un S-Break debe ser el único con cualquier amigo. Para alcanzarnos nuestro CP tiene que ser 100 para poder sacar uno de sus ataques. Estos ataques de bastantes son lanzados cuando el medidor de CP está arriba de 100. Los S-Breaks son acciones que permitan a los S-Craft para hacer o que se puedan lanzar inmediatamente mientras... Ah, y se puede evitar el trono de batalla. S-Crafts que se lanzan como S-Breaks pueden ser cambiados para el medidor de tácticas y usar la opción S-Break en el menú principal. Ok, creo que no termine. Entonces, 98. Ok, entonces lo que tengo que hacer es de acá. Aca es 101. Ahí está. Y hay pulsar en el S-Break. Y no tiene el alter. Ok. Y hay Scraft... Ajá, el menú. Ojo... Presse... Aca es 1. 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 Pero bueno, no lo vamos a ver, siento que es más efectivo del otro. Ah, era el otro enemigo. Ok, entonces... Virtue. A ver. Salve. Ok. Ok. Ya. ¿Está entrando? Ok, no. Ahí está. Ok, luego. Oh, oh, oh. Ah, canto. Ok. Ok. Vamos a ver. No sé. No sé. No sé. Ok, vamos a ver. Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Ese es el... Cofre. Cofre. Parece que va a ser muy fácil. Ponemos atención al orden de batalla. Te voy a ver una forma de utilizar una buena forma de nuestros matas. Entonces, durante la batalla, varios bonos que se pueden obtener en varios turnos. Los bonos de los turnos tienen el mismo efecto, no importando a quién se le den y sea un enemigo o un aliado. Usando los S-Breaks, ignoran el turno de batalla, hacen una buena forma para brincar y sacar al enemigo de su turno. Ah, ok. O sea, bueno. Ah. Gente. Ese es el icono sin el icono. Bueno, no sé eso. Diez. Ajá. Set it up. Ok. Ok. Vamos a poner un listado. Entonces... ¿Qué tendría que hacer aparte? Entonces en wanta medirnos. Ahora subimos el pasodo. Tendrón. Y. ALANDEP. Walk-up. Set it up. Oh-oh Amorean? ¿Eh? ¿Debería saber? HP aquí Ok 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 Voy a atacar el mus... Uy, se atacan bastante fuerte... Ah, bueno... Ah, y pasa, ¿eh? No, 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 no. Ah... Arte. Ok. Stomp. Ah... Arte. Crafts. Arte. Comets. Vamos a probar esto. Y... Arte. Soplo. Vamos a probar esto ya. Vamos a poner. Vamos a movernos a tocar. Vamos a ver. A tocar. Nos atocamos. Atocamos. Y a navegar. Ahí está. Ahí está. Ok. Snowbox. Es raro. Hay más cajas adentro del cofre. El hecho de que haya no solo una pero dos es interesante. Me pregunto qué hay adentro. Recuerda que nuestra misión es únicamente buscar y recuperar las cajas. Y estoy seguro que buscar adentro que ahí no tiene sentido. No eres muy divertido. Esto no tiene nada que ver con nuestra misión. Es lo que quiero... Lo que llamo curiosidad buena. Sabes... Ya como somos los únicos que estamos aquí. Podemos ver un poco pequeño lo que hay adentro. ¿No? Ah... Eh... Si abrir cualquiera de estas cajas resultarían que reprobamos el examen. Digamos. Este es un trabajo real. Los contenidos de las boxes dependen al cliente. De las cajas. Entonces... Mientras... No sea nada ilegal. No tenemos derecho a abrirlos. Espero que estés bien. Este... Sé que estás bien. Pero no puedo evitarlo. Si quieres saber absolutamente lo que hay adentro. ¿Por qué no le preguntas a la maestra? A Sharon. Cuando no lo revisamos. Por ahora necesitamos... Vamos a regresar. O bien. Muy bien. Vamos de regreso. Vamos a regresar. ¿Dónde más? Vuelve acá. Rápido. Vamos a ver. Ah... Buen trabajo esta vez. Ah... Como regla de entrenamiento. Va a necesitar confirmar los objetos de oposición. Cajas. Ok. Eh... Está bien. No veo ninguna evidencia de que los hayan intentado abrir también. Ah... Fue... Stumpsec. Eh... Provocaría... Sabía que iba a intentar hacer eso. Felicidades a ambos. Han pasado su prueba de calificación de manera correcta. Eh... No pensaste en verdad que algo tan sencillo sea el problema, ¿verdad? Eh... ¿Qué es lo que tienen las cajas? Eso es para saber y para ustedes para encontrar después de que el entrenamiento termine. Pero es suficiente de chat. De estar hablando por ahora. Regresamos al trabajo. Tienen algunas cosas más que hacer. De verdad. No viste que habíamos pasado la prueba. Todavía tienen que aprender cómo repartir sus estados de trabajo. Estoy consciente de que están cansados. Pero esto no es tiempo. O... Para... Reducir sus... Eh... Trabajo. Regresamos al guild. Eh... ¿Cuándo va a tener este... Oh... Bueno. No hay sentido en dejarlo cuando estamos... En lo... No podemos ver de cerca la línea de fin. De acuerdo. Parece que estamos a... Eh... Estamos llegando a lograr la distancia de nuestro objetivo. Eh... Ya resulta al guild. Y... Su... Técnica final. Su entrenamiento final va a ser como reportar. Cuando terminen un trabajo. Es su... Trabajo reportar los resultados al... Al... Al guild. Eh... Reportar cómo resolvieron la situación. Y los pasos que hicieron para... Eh... Y es parte de su trabajo como racers. Pueden reportar sus resultados al... Eh... Escriptorio de cada parte del guild. Y como ya saben. Ania es el cargo de la... Eh... Eh... La parte de Roland. Eh... Aquí es donde se les va a pagar su trabajo. Ah... Muy bien. Quiero o espero poder ver... Buen resultados de trabajo. Ahora que estamos aquí. ¿Por qué no van y reportan los resultados de trabajo? Cuando llegan al... Sistema. Va a darles la opción de hablar. Se reportar. Etcétera. Ok. Voy a reportar. Reportar. Ok. Terminé. Y me dieron... 500 mira. Y un BP. Novena clase de... Guild. Ok. Buen trabajo ustedes. Oh... Ustedes dos. Eh... Se ve que pudieron lograr su objetivo sin correr en mayores problemas. Otra cosa que quiero notar es que dependiendo de cómo completen el trabajo pueden hacer un incremento o decremento en el pago que tienen. Cuando reportan los resultados de trabajo para el Guild. El pago puede ser en forma de mira. Que... Pero no puede ser lo único que van a recibir. También acumularán BP. Que son puntos Bracer. Bracer... Eh... BP es el... Nivel o la indicación de cómo... Qué tantos logros han tenido como Bracers. Cuando estos puntos llegan a un cierto valor. Puedan avanzar en rango. Y... Se les dará una pieza especial de la Guild. Eh... El rango del Bracer Junior empieza en 9. Y terminen en 1. Por favor... Busquen llegar al primer lugar y trabajen duro. La cantidad de mire BP que recibirán va a ser... O aparece en su cuaderno en Bracer. Por favor... Eh... Obsérvenlo después. Luego queda desfinanciar su entrenamiento. De los sumos arriba. Ok? Eh... Hablaré contigo después de nada. Y... Gracias por... O perdón por dejar tanto trabajo. Más de lo suelo. No te preocupes. Entrenar nuevos Bracers siempre es un... Eh... Importante para el futuro del Guild. Eh... Intento continuar el trabajo... Eh... De estos muchachos hasta los huesos. En cualquier caso. Hasta los huesos. Jajaja. Y conociendo a Shera... Eh... Van a volver... Uff... Que raro... Un latigo. Ok. Vamos a ver. Déjenme decirlo otra vez. Buen trabajo ustedes dos. Han completado oficialmente... El... El sistema de entrenamiento de manera completa. Perfecto. De ahora en adelante... Eh... Tienen que aprender del mundo real. Bueno... Eh... Les da las cajas. No son las cajas. Eh... Respuesta a tu pregunta. Si estas voces... Estas cajas son las que... Trajeron de la prueba. Eh... Esta vez es muy curioso para ver que hay dentro de este... Eh... Estás diciendo que es correcto que las abramos. Correcto. Porque no... Las abren y observan que es lo que hay dentro. Ok. Veamos que hay dentro. Abran las dos cajas. Y... Tienen sus... Ah... Sus emblemas de que ya son miembros. Esto me recuerda mucho a un anime. De Fairy Tail. Esta cresta... Eh... Significa que... Ajá. Este Bright. Joshua Bright. Empezando este día... A las... 1500 horas... Están ambos... Eh... Unidos... A como... Braziers Junior... En la... Guild Braziers. De ahora en adelante... Trabajarán como miembros del Braziers Guild... Para... Eh... Llevar su día a día... Y... Todas las personas que están ahora de ustedes... Defender la paz... Y mantener la justicia. Felicidades a los dos. Y... Bienvenidos al grupo. ¿Escuchaste Joshua? Eh... Nos hemos convertido en miembros del Braziers. De la Guild of Braziers. Ok. Soy un Braziers ahora. Creo que apenas lo... Está realizando. Apenas está empezando a caer por mi cabeza. Vamos Joshua. Debes estar... Brincando felicidad y corriendo por todo... Gritando... Eh... Hasta que se te acabe el... Eh... El vapor de los pulmones. El aire en los pulmones. Jajaja... Mírenos ahora mundo. Lo logramos. Ah... He estado feliz hasta que... Hiciste mis oídos... Llorar. Espero no... O odio interrumpir la celebración. Pero necesito que se las quiten. Eh... Necesito que trabajen un trabajo... O cumpliten un trabajo de invierno. Lo entendemos. Eh... Tengo mucho trabajo extra. Ah... Ahora que el Guild tiene mucho trabajo. Antes de que nos vayan Shara. Quiero darte las gracias. De la misma forma. Todo el trabajo que... Tuviste para... Ayudarnos. Te lo mencioné. Tener nuevos reclutas. Es uno de los... De los trabajos de un Braziers. Normalmente. Creanlo o no. Una vez estuve en los pasos de ustedes. Eh... Cuando su papá Kaisus me entrenó. Ah... Por eso es que tienes mucho respeto por mi papá. Hay mucho más que eso. Pero... Hablaremos esta conversación. O guardaremos esta conversación para otro día. Eh... Ahora para ustedes dos. Trabajen duro. Para convertirse en Braziers completamente desarrollados. Y... Puedan llevar al Kill a nuevos reclutas. Que puedan venir después de ustedes. En un tiempo. Espero que se conviertan en Braziers respetuosos como su padre. Vale. De cualquier forma. Los llevo... Los dejo con ese pensamiento. Y... Ya se va. Ok. Está muy interesante. Está muy largo. Es el programa. Pero está muy interesante. No lo entiendo. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué? Esta es Sherzada. El Silver Streak. Vamos a dejarlo con Silver Streak. Una de las más jóvenes y habilidosos Braziers que estamos hablando. Eh... ¿Por qué ve a mi papá con tanta estima? Parece nada que un... Hombre de mediana edad que no tiene ninguna habilidad. Y siempre está haciendo... Eh... Siempre está fuera haciendo quién sabe qué en lugar de ser papá. Eh... Un hombre de mediana edad que no tiene nada que hacer. Ok. De tu punto de vista. No viene con sorpresa que... Lo veas en esa... En esa forma. ¿Ah? No te preocupes. Vamos ya. Regresamos a casa. Debemos decirle a papá que calificamos como Razers. Ok. Entonces... Vámonos. Salgo. Salgo. Ok. ¿Qué pasó? Opúrense. Vengan. Luke. Espera por mi Luke. Mmm... Ok. Oh. Son ustedes. Estel. Ah... Hola Joshua. Qué pequeño demonio. Qué es lo que está pasando ahí. Ah... Cuál es la... Presión. Porque... No puede ser a dónde va. No está pensando en salirse de la ciudad. O del pueblo. Los que no están llenos de muestros. Espero que lo sepan. Es una peste Estel. No hay... No sabes que no hay cuarto para niñas. Eh... Metiendo en la ciudad. En los asuntos de los niños. Eh... Ah... Deja de actuar como un bracelet. You wanna be. Como... Tú. ¿Qué no tienes? Cómo estás equivocado, Luke. Cómo estás muy equivocado. Estás más equivocado que un tonto que piensa que hay... Eh... Probar leche en Libel. Es la mejor que la leche de la... Eh... Pretzel farm. ¿Cómo se dice? Ah... Ah... Bueno, la farm que está ahí. No olvídalo. ¿Qué? No es cierto. Estás muy mal, Estel. De hecho. O sea... En unos pocos minutos. Eh... Calificamos para ser racers de manera real. ¿Estás escuchándolo? Races reales. Eh... Más como racers de entrenamiento. Pero... No dejes subir tu estima. Eh... De momento, Estel. Eh... Ok. Deja de arruinar mi entretenimiento. Guau. Ustedes son geniales. Soy muy feliz por... Por los dos. Opa. Eres un niño muy lindo. Eh... A diferencia de tu... Tonto y cínico amigo que... Llamas aquí. Esto no es justo. Estaba... Se supone que yo me lo convertí en Bracer primero. Puedo aceptar que yo se convierta en Bracer primero. Pero... Pasarlo como... Jante como Estel. Eh... ¿Qué significa que... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa como Estel? Para que lo sepas... No puedes ser Bracer hasta que tengas 16. ¿Lo entiendes? Solamente... Solamente la gente madura se le permite. Y eso significa que no hay niños pequeños que... Todavía van a la escuela los domingos. No sé cómo ponerse Estel, pero... La... La escuela... La escuela de amigos está esperando que vuelvas. Eh... Debes tener cuidado Estel. Voy a entrenar en mi base secreta. Y antes que lo sepas... Voy a convertirme en Bracer también. Vamos pa. Vamos. Ok. Nos vamos. Nos vemos en Yusha. Ese niño loco. Siempre está tratando de tener una pelea conmigo. Eh... Solamente me pregunto si simplemente me odia o algo. Eh... Más bien... Creo que es completamente lo contrario. Eh... ¿Qué significa? No te preocupes. Es una cosa de niños. Eh... En cualquier forma... Eh... ¿Qué crees que significa lo de la base secreta? Eh... No sé, pero me hace curioso. Me hace curioso. Me hace curiosidad. Sí, exactamente lo que quieres decir. Una base secreta suena demasiado intrigante. Eh... Ah, el corazón puro de un niño pequeño puede ser eso. Eh... Tan inspirante en ocasiones. Eh... No fue lo que yo quería decir con la esfera curioso. Eh... Ok. Quería ir rápido. Nomás. Ah... ¿Cómo voy a matar? No. Puse el menú. Puse el control. Hay una forma de ver el mapa. Pero no me acuerdo cómo. Files. Bueno, primero voy a guardar esto. Ok. Ya tiene mucho tiempo. Y... Voy a... Ver lo de... Mapas. No creo que era en el... No. Ya lo había visto el otro día. ¿Cómo lo vi? Ahí está. Ah... Marga Train is hallway. ¿Dónde ves? Es que quería bajar a donde estábamos el otro día. Entonces, ¿te olvidé algo? Papá nos pidió una copia del libro mío. Ah, sí. Nos habían pedido algo antes de que saliéramos. Ah, sí. Vamos de regreso. Ok. Eh... Nada más quería ver... Ah, ya la cerró. Ya fue. Bueno. Eh... Entonces... De la tienda general, ¿verdad? Yo no estoy... Los jeans, fit and shoe, barrio shops. Ok. Entonces... Vamos para acá. No. Este es un café. Eh... Con unas verdes. No. Vamos a ver. No. 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 No te preocupes. Sabré que funcionaba en algún momento. Es una pena, sin embargo. Eh... No hay una persona que tenga tan bueno como... Palazones como tú. Pero es el camino que has escogido. Entonces... Mostramos de qué estás hecho. Vamos a ver. Bye. No. No. Vamos aquí. Entonces... Vamos a ver acá. Quiero... Así de aquí. Eh... Hola, Estel. Joshua. ¿Qué puedo hacer? Ok. ¿Qué puedo ofrecerles? Un nuevo par de zapatos. Ahora que lo mencionas. Eh... Hay nuevos en el hogar. ¿Sabes? Como los nuevos estregas. O los más nuevos estregas. Increíble. De verdad se has olvidado lo que venimos en este momento. No venimos aquí a comprar. Venimos a comprar la copia del Libre News por papá. Ah, sí. Por supuesto. Ah... Siempre ha sido un buen coleccionante de zapatos, Estel. Eh... Creo que no tengo los nuevos estregas aún. Pero, sin embargo, tengo las copias del Libre News y es lo que buscan. Ok. Tomaré una copia. Sean miras. Por favor. Ya la tenemos. Papá siempre está... Eh... Preocupado. Eh... Comprando copias de esta revista. Eh... Ok. Eh... Eh... Pero... Siempre se vende también. Eh... Siempre se vende también. El Libre News es un excelente reportero. Y... Cámara... Eh... Persona que toma fotos con cámaras. Con cámara. Eh... Y han hecho gran trabajo reportando. Eh... Las noticias más relevantes. Aún están dispuestos a correr una historia de la... Ah... Del cumpleaños de la Reina Alicia. La celebración de la Reina Alicia. La celebración de la Reina Alicia. Pero basta de eso. ¿Por qué no me dices qué querías? Lo lograron como Razers. Hoy es su último de entrenamiento, ¿no? Sí. Eh... Todo fue genial. Eh... Ah... En cierto sentido. Tú y Joshua son como celebridades en Roland. Eh... Creo escuchar mucho de los, eh... Clientes que vienen ustedes por aquí. Nunca hubiera esperado menos del Roland. Eh... La... Pues dice las uvas, pero básicamente quiere decir los chismes. Es algo que se conozca mucho ese tío. No me lo digas. Las mujeres son especialmente buenas para tener chismes. Algo más de lo que quieras decir. Este es un regalo, eh... Mi regalo de decir, eh... Felicidades. Es una muestra gratuita de mis, eh... Cosas que llegaron. Pero no... No... Guarden la cosa o la parte de... Gratuita en mí. Eh... Libro de recetas. ¿Qué es esto? Hay muchas... Páginas vacías. Es un libro de recetas, ¿no? Sí. Cuando... Se la estimen... Peleando... O... Sí. Únicamente utilizan... Sus ítems. Todo el tiempo. Eh... Se les va a acabar el dinero. Eh... Aquí es cuando viene el libro de recetas. Si comen comida... Para recuperar su fuerza, eh... Entonces será gratuito. Eh... Ok. Entonces se puede cocinar. Mientras tengan los ingredientes, obviamente. Eh... Si comen algo nuevo, escriban la receta. Y tendrán muchas recetas en poco tiempo. Eh... Probamos esto. O... Haz esto y recibe esta galleta. Mato Cuki. Ok. Ah... Es una regla nunca... Eh... No tomar en cuenta las golosinas. Entonces se come la golosina. Y se... Y aprende la... La... Galleta. Básicamente, todo lo que tienes que hacer es comer la comida. Y aprender la receta. Así de simple. Eh... Cuando se está viajando, debes de comer... Toda la comida que encuentres. Ok. Y... Que nunca hayas tenido la oportunidad de probar. Ok. Suena muy conveniente. Ok. No es algo que no... No... Me gusta cocinar. Pero nunca... Puedo mejorar en cómo lo hago. Eh... Me encantaría incrementar mi repartorio. Y... Poder superar mi papá en sus gustos. Por una vez en la vida. Es el espíritu. Ok. Y... Pasando... Si necesitas muchos ingredientes. Algunos ingredientes. Voy a tener toda la felicidad de vendértelos. Ok. Eh... ¿Sabes cómo poner clientes? Mr. Reynon. Eh... Gracias por el libro de recetas. Lo pondremos en... Bueno... Ok. Y... Comiendo el... Platillo recomendado en restaurantes. O Tugo Meals. Eh... Agregará la receta en el libro de recetas. Bueno. Seleccionar el libro de recetas. Todas las recetas que se hayan... Eh... Aprendido. Se mostrarán. Mientras tengan los ingredientes. Se puede hacer la comida. Hay dos tipos de comidas. Sit down. Que es sentarse. Eh... Pueden comerse en el... Deben comerse en el hogar. Y los que son para llevar. Eh... Pueden llevarse como items. Los... Para sentarse. No se pueden llevar como items. Ok. Si tienen que comer en restaurantes. O donde se cocinen. Eh... Los ingredientes pueden comprar en una tienda. Ok. Y... A ver. Entonces... No. Voy. Bye. Compré. Fresh meat. Fresh eggs. Marble. Dating. Ok. Y... Eso saldrá aquí. Mmm... Cooking. Cooking. Recipe list. No. Creo que no. Eh... Fresh meal. Milk flour. Marble sauce. Fresh. Shop. Fresh meal. Fresh meal. Ay... Tengo un poquito. Ahí vamos a comprar un poco de equipo. Vamos a comprar rápidamente. Un par más. Un par más. Bye. Ruff. 44. Kunai. Ay... Pero no. No me alcanza. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? New overpassed. Eh... No. 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 Ok, me gusta su hijo Libros No voy a comprar muchos libros Ok, ahí hay un libro Vamos a intentar Salir, o sea, ya tenemos esto Que se puede agarrar Bien, y ahí vamos a Sí, Dios, qué bien que los encontré Ay, na, qué pasó Parece que estás impresionada Tenemos un pequeño problema ¿Está tu padre en casa? Sí, porque tenía que agregar muchos documentos Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo son Luke y Pad? Los niños, ok Sí, no lo vimos hace poco ¿Qué pasa? Están en problemas No sé cómo decir esto ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para eso Yusha y yo iremos traerlos de regreso No sé si sea buena idea Ustedes dos apenas se hicieron Brazor Juno Hoy Con todo respeto Creo que la forma de pensar de Estel es correcta En esta situación Si nos apuramos Podemos alcanzarlos antes de que lleguen a la torre Lo entiendo Toma la responsabilidad de la ocupancia Como una emergencia De la Brazor Guild Les pido que no pierdan tiempo Traerlos a los niños de vuelta Correcto Entendido La torre es mala se puede llegar Tomando el camino al oeste De la bifurcación Del camino de Malga Pueden ir al camino de Malga A través de la salida noroeste de Roland Están en Guild esperando Si tienen algún problema Están en donde encontrarme Ok Este es mi primer trabajo real Vamos O sea No tomas tiempo que perder Estoy detrás de ti A ver Entonces Vamos a este Ok Entonces es por aquí Debe ser Plan de import No 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 4 5 5 5 6 9 10 10 12 13 14 Es una elástica Vamos a ver, aquí la pregunta es como puedo saber Condition, Augmented Efficiency Mi pregunta ahí es ¿Qué significa? Por los criptoides Ah, ok Ok, entonces Ok Ah 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 Ok Ah 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 ¡Ese! ¡Ese! ¡No! ¡Claro! Ahí está. Es que... Ah, me estoy impressed. ¿Cuáles? Vamos. Ok. Ok. Un puto... ¿Hay una forma? Ok, ya está. Ok. ¿Qué es eso? Ok. Me parece que llegamos a las Torres Melas. No vi ningún camino de ellos. Creo que hayan entrado. Me parece que sí es lo más probable. Vamos adentro. Vamos a tener que ponernos correcto. A ver, vamos a poner otra vez. Sí, bueno. Yo creo que vamos a dejar aquí en este momento porque ya tenemos casi una hora de stream. Solo saber qué pasa. Y bueno, cualquier comentario, vemos qué ocurre. Y bueno, continuemos en la siguiente entrega. Fíjense. Bye. Bye.